Muy buenas con todos, espero estén súper bien. En este video que vamos a aprender a tener nuestro portafolio estudiantil, tanto para docentes como para estudiantes. Así que para continuar no se olviden de suscribirse al canal, dar un poderoso like y compartir con todos. Recuerden que para esto debieron haber visto el primer video que dice cómo tener el portafolio en digital, que si no lo vieron le voy a dejar el enlace aquí en este video. Primero tenemos que tener los lineamientos que mandó el ministerio, aquí dice que el portafolio será enviado hasta máximo el 30 de junio del 2020 y otra cosa que cada semana el estudiante debe tener organizado todos sus escritos, dibujos, experimentos y manualidades. Y al final nos deja una ficha que esta ficha tiene que ser calificada por el padre de familia o la familia con que viva el estudiante y otras dos puntitos por el docente. El docente va a poner una nota de 7 si es que el estudiante entrega puntualmente y más dos puntos pues serían 9 y un punto de la familia de acuerdo a lo que hizo en casa. Así que aquí están totalmente sus 10 puntos. Así que chicos empecemos y queridos docentes miren la forma fácil. Nos vamos aquí a nuestros equipos, aquí está. Si ustedes ven en tareas, yo ya tengo elegido mis tareas de las 8 semanas para los chicos de Segunda Informática B, miren y se va a ver de esta manera. Aquí está miren semana 1, semana 2, semana 3, semana 8 y semana 9 también quieres de puesto aquí y algunas la mayoría están con 30 de junio de que dice el ministerio que tenemos que recibir. Empecemos a hacer una nueva, vamos a hacer otro, con otro paralelo, cojamos otro curso, voy a través desde cero, desde cero vamos a nuestros equipos, aquí están nuestras aulas, vamos a tareas y aquí cojamos digamos que yo quiero hacer primero Informática B ya, cojo primero Informática B y aquí voy a crear una tarea desde cero, voy a crear tarea, crear y pongo aquí tarea. Cuando yo pongo tarea, aquí, voy a ponerles digamos que semana 1, le voy a poner aquí a los chicos de Informática, semana 1 y para que no se confundan con las tareas le voy a poner física o matemática, física o la materia que ustedes den, yo imparto física y también matemática y aquí están. Instrucciones, hay que, es muy importante saber que el chico que le van a calificar, ¿verdad? Instrucciones, yo le voy a poner estas instrucciones, miren, le voy a poner que suba un archivo de la semana 1 donde conste tu nombre en la parte superior de cada página, recuerden el video anterior, les decía lo mismo. Adjunta al inicio la página que está en Recursos con la respectiva calificación de tu familia. Entonces aquí en Recursos yo tengo que agregar un documento, ese documento les aconsejo que vamos a estos puntitos y lo carguen ustedes aquí en OneDrive, yo ya le tengo cargado que documento, justo lo que manda el ministerio, miren esta hojita de aquí, solo esta hojita. Le eliminen estas otras dos, ya les enseñé también como eliminar eso en el video anterior, como editar PDFs y nos vamos otra vez a nuestro Teams, yo ya le tengo subido, miren, aquí estaba en OneDrive, yo ya le tengo subido solo esa hojita, ustedes ven hasta que se cargue bien, veamos, ahí está, ahí está el portavoz estudiantil, ya se va cargando los logos del ministerio y todo, ¿sí? Listo, ahí está la hojita que nos interesa. Entonces yo ya le tengo subida y voy a poner aquí en Agregar Recursos, ¿sí? Aquí estamos en el Teams todavía, vamos con el Teams. Aquí, Agregar Recursos y cojo esa hojita, miren, cojo la hojita que ya tengo subida, cojo esta y le pongo adjuntar, miren, adjuntar, listo, nada más, ya está agregada esa hojita que el estudiante necesita para su portafolio. Puntos, como ven, el ministerio nos dice que son 10 puntos y aquí voy a poner los criterios de evaluación, ¿de dónde voy a sacar esos criterios de evaluación? Miren, es facilísimo, me dice, bueno, ya tengo creadas algunas tareas, voy a coger, como que empiezo de nuevo, voy a poner nuevo criterio de evaluación, ¿ya? Listo. Aquí, voy a poner semana 1, semana 1, física voy a poner, ¿ya? Y en descripción, recordarles que el estudiante, el estudiante, pues se debe guiar los lineamientos del ministerio y voy a poner aquí que cada semana, esto voy a poner aquí, cada semana el estudiante deberá recopilar, voy a ponerle en nuestras tareitas que están aquí, control B, y aquí voy a poner justo lo que dice el ministerio, miren, voy a ponerle un punto, ¿no es cierto? un punto, luego dice, ¿qué más? Textualmente como está aquí, le copiamos un punto, 0.75, 0.50 y 0, entonces voy a mi Teams, recuerden que el ministerio está trabajando con esta plataforma, 0.75, 0.5, 0.5 y aquí 0 puntos, y aquí el estudiante va a saber cuándo tiene esos puntajes, copio, solo copio, miren, la primera parte, copio lo de aquí, control C, voy acá, control B, copio lo de acá, 0.75, control C, voy acá, control B, y ya vamos acabando la tareita para nuestros estudiantes, así de fácil, miren, copio la siguiente, en resumen que dice que si tiene carátula, ordenado, limpio, va a tener un punto, si tiene datos del estudiante, si le falta, si solo tiene, si le falta uno, va a tener 0.75, si le falta dos, va a tener 0.5, y si le falta más, pues va a tener 0, ¿sí? y pongo a juntar, aquí le ven en puntos, estos puntos le voy a borrar, le ponemos en puntos, sí, porque esos puntos son los que le voy a borrar estos puntitos, y le pongo a juntar, ya, veamos cómo se nos ve, y aquí está, miren, los 10 puntos, y aquí el chico cómo lo va a ver, un punto, 0.75, 0.5 y 0 puntos, cerrar, listo, ahí está, ahora, si ustedes le ponen acá en puntos, ahí está, miren, en resumen, ¿no? en resumen, 10 puntos que ustedes van a evaluar, listo, ya, y le ponen aquí la fecha, cuándo, hasta cuándo vence, pueden poner hasta el 30 de mayo, porque, hasta el 30 de junio, como dice el ministerio, y nada más, si le ponen en guardar, ustedes le van a ver en borradores, aquí en borradores, ¿se acuerdan? aquí hice otro video de esto, y aquí está semana 1 física, miren, ahí está, qué fácil, ¿no? y le ponemos asigna, y ya está, subida la semana 1, y así toca subir la semana 2, la semana 3, la semana 4, miren, yo ya tengo subido de, de primero, de segunda informática, como les dije al inicio, ya tengo yo subido de segunda informática, y ahora sí viene la parte interesante, cómo el estudiante va a subir estos archivos, ¿no? ahí aquí está, miren, de todas las semanas, hasta que se termine el año, listo, para sí, vamos a entrar como estudiantes, yo tengo un correo de estudiantes, voy a cerrar sesión, yo tengo, para que el estudiante sepa cómo debe subir estas tareas, y voy a iniciar con otra cuenta, está cerrando todo, está cerrando todo, esperemos, y ahí está, voy a utilizar esta cuenta, que es de estudiante, la contraseña voy a poner, pongamos la contraseña, y listo, como ven, el estudiante, cuando se ingrese a su plataforma, va a ver, más o menos, parecido a lo que nos, voy a poner que nunca se guarde esta contraseña, y aquí, miren, en segunda informática, es mi estudiante, y aquí, apenas ingresa, ya ven, miren, las tareas, semana 8, de semana 6, semana 5, digamos que quiero la semana 2, ya, o la semana 1, ya, el estudiante, cómo ve la tarea, el estudiante le ve así, semana 1, instrucciones, suba un archivo de la semana 1, donde conste tu nombre, en la parte superior de cada hoja, y adjunta, al inicio, la página que está en recursos, con la respectiva calificación de tu familia, aquí está, esta hojita hay que adjuntar, miren, cómo le ve el estudiante, esta hojita, le puede imprimir, le puede descargar a PDF, pueden ser maravillas, miren, le puede editar, hay muchas aplicaciones para editarle todo aquí en línea, recuerden, si alguien no tiene impresora, no se preocupe, esa es la idea, hacer todo digital, hace rato yo hice un video de cómo tener todo en digital, esa es la idea, me voy para atrás, y aquí le pongo en agregar trabajo, si el chico pone entregar, pues no va a entregar nada, entonces por tocar es hacer la entrega, y hay que poner agregar trabajo, y ese archivito que ya generó en PDF, si, le aconsejo al estudiante igual que tenga en OneDrive todos sus archivos por respaldo, si, pase alguna cosa con sus archivos en PDF, se dañe la computadora, en cambio en la nube siempre van a estar, le aconsejo que siempre vaya a OneDrive a subir sus archivos, o puede cargar desde este equipo que está acá abajo, carga, y listo, selecciona, digamos, este archivo, formato, cualquier, digamos que este es el archivo en Word, ya, puede subir cualquier archivo, si, y listo, a abrir, ya, se está cargando, se está cargando, se está cargando, y listo, se fue, se fue la tarea, dice, aquí se está cargando y aquí pongo entregar, perdón, aquí pongo entregar y se fue la tarea, ya, ahí está, entonces al profesor ya le va a llegar que este estudiante ya entregó la tarea, si, puedo otra vez cerrar sesión, para ver cómo se ve acá, y lo mejor es que yo le puedo calificar, le podemos ver qué tal está el trabajito, si está bien, si está mal, y todo lo demás, voy a iniciar con esta que es mi cuenta de profesor, la otra área de estudiante, esta va a ser de profesor, inicio, y aquí en tareas, miren, es súper bonito este programa, todas las ventajas que nos dan, voy a tareas, escojo segundo informática A, y me voy a la tarea de la semana 1, miren la semana 1, aquí dice que una persona ha entregado, que chévere, ya me sale automático que una persona ha entregado, voy a ver, quién ha entregado, quién ha entregado, vamos a ver esa estudiante responsable, aquí está Liliana, ha entregado, pongo aquí y ya me sale todo su portafolio, si, en este caso, recuerden que solo fue de ejemplo, y aquí le voy a poner una nota, aquí le voy a poner, escribir un comentario, le voy a poner, está súper bien, está súper bien, felicidades, o le puedes poner, le falta algo, si, y acá abajo está la nota, cuánto le voy a poner, digamos que le pongo 10 por entregar, y listo, si, devolver, ya, eso es todo, y ya tiene la nota de 10, también le puedes anotar, miren aquí le puedo yo anotar alguna cosa, puedo escribir, puede hacer maravillas, si, puede señalarle en donde está mal, también, entonces se puede hacer muchas cosas, así que, esa es la idea de este Microsoft Teams, miren, editar en la aplicación de escritorio, editar en el explorador, tú puedes editarle y ponerle, esto está bien, esto está mal, aumentale, cámbiale, y listo, ya, entonces ya le puse 10, le veamos cómo está cerrar, y el estudiante ya tiene que ver que ya tiene su respectiva nota, si, eso es todo, espero les haya gustado este video, que es así de fácil, si, 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 entonces, ahí está, con calificación, miren, aquí está, le he puesto 10, aquí de gana le puse devolver, porque, devolver quiere decir que estaba mal, solo tenía que haberle guardado, aquí, de gana le devolver, y le puedo poner aquí, documentos, y aquí está, está súper bien, miren en el comentario, está súper bien, felicidades, y ya está calificado, eso es todo, espero les haya gustado, y les vaya súper, 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 mega bien, en todo, se cuidan, les vaya súper bien.